Está respirando, no me deja analizar ¡Oh! Muy buenas a todos, amigos y amigas Y un nuevo a Way of the Hunter Estamos aquí una vez más Siguiendo las misiones, ¿no? En el vídeo anterior dejamos pendiente Hacer la misión de llevar El libro de pesca a otro puesto Vale, cuenta ahí la historia un poco ¡Hostia! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, que no quiero atropellaros, ¿eh? Ya como corren, tío Es que está guapo el juego, me está gustando mucho, la verdad El camino es Es largo, ¿vale? Es largo y... Hay que recorrerse todo esto, ¿vale? Hay que seguir el caminito Yo... A ver, lo que yo recomiendo es Que si estáis jugando con el coche Es que sigáis el camino, siempre, siempre por el camino ¿Vale? Porque si vais por la montaña o lo que sea Podéis chocar contra árboles, contra rocas Entonces el coche se va a tomar por culo, ¿vale? Y te va a tocar ir andando O te toca ir a un puesto, volver a pedir el coche y volver a empezar Entonces tenemos que llegar hasta aquí, chaval Hasta aquí La ruta va a ser todo esto Hasta aquí Por aquí Y luego por aquí ¿Por qué no atajo así? Porque es una puta locura, me atraso por montaña ¿Vale? Y ya que estoy, pues... Exploro un poquito el mapa Un poquito, ¿vale? Vamos a aprender, bueno, a reclamar este puesto Para poder hacer viaje rápido al... Bueno, en este caso no es el sur-sur Es el sureste, ¿vale? Y tenerlo para tener otro sitio donde podamos cazar A lo mejor otro tipo de animal Lo mismo aquí hay más guapitío O hay más ojeoso, ¿vale? No sé exactamente todo lo que hay en este mapa, pero... Pero bueno Podemos hablar mientras vamos para allá ¿Vale? Si es que no tiene mucho misterio seguir el camino Y poco más, ¿vale? Si veo que el coche lo pierdo Pues nada Intentaré terminar la ruta andando Y... Y ya veremos lo que pasa, ¿vale? No quiero probar a romper el coche Por si acaso Por si acaso El tema del sonido del juego La verdad que en estos últimos vídeos Estaba bastante fuerte El tema de los disparos El agua Bueno, el coche también se escuchaba muy fuerte Pues el motor Con la primera persona no se escucha tanto Pero sí Lo saco fuera ¿Veis? Hace más ruido Que tengo los sonidos del juego Están al 15% de volumen, tío Si lo bajo más Es que, de verdad Lo demás no se oye casi Vale, y lo demás sí que está guay escucharlo Nada, esto es Hasta que no llegue A ver, yo puedo marcar el mapa Ah, marcador de exploración Vale, perfecto Dejo ahí el marcador de exploración Para saber que ahí Tenemos que girar a la izquierda Y ya todo recto otra vez ¿Vale? A ver, ¿puedo tener más marcadores? No, solamente uno Vale, pues me haré un marcador Donde tenga que girar Así que nada, chicos Esto va a ser el vídeo de hoy Un poco de exploración No voy a hacer la ruta entera, obviamente Porque esto no es el Eurotrack Simulator Que estaría guay, ¿no? Porque entre tiene lo mismo En verdad Hostia, todo el cierre Como se ha cruzado ¡Oh, chuchu, chuchu! Que lo atropillo Uno se ha chocado conmigo, ¿eh? Se ha escuchado plom ¿Lo había escuchado? Loco, qué chulo, ¿eh? Ah, también es un peligro, ¿no? No quiero probar Ya os digo A hacer locuras No quiero atropellar animales No quiero probar A reventar el coche contra un árbol No quiero hacer nada, ¿vale? Si tengo algún tipo de accidente Que sea, pues eso Un accidente sin querer Así es, chicos Vamos a seguir la rutica ¡Uh, uh, uh! ¡Que me choco! ¡Uh, uh! Macho, tío Me hace ese puto tronco en la carretera, tío Claro de Michael Michael Bueno, me da suerte Como se dice Ahora que lo pienso En lugar de no grabar la ruta Voy a probar a grabar la ruta entera Y la pondré a cámara rápida ¿Vale? Para que veáis que, bueno La rutica en coche Pues no se está mal, la verdad Ya os digo Yo me imagino que estoy en Yo qué sé En el Eurotrack Simulator O algo así parecido Y la verdad es que el paisaje se disfruta Lo mismo el coche No llega a 40 km por hora Pero lo noto Lo noto rápido A ver, espérate No, 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 no Creo que Ah, vale Lo de abajo Son los kilómetros por hora Y lo de arriba serán Pues Como es lo otro Millas por hora WTF, ¿y esto? ¿Es que pasa un tren por aquí? No sé si el tren Bueno, forma parte del mapa No sé si pasa por aquí el tren Pero se me ocurren cosas suicidas Tío, como dejar el coche en medio Madre mía Pienso en todo lo peor En todo lo peor que es Que existe, tío Mira, mira, mira Mira, loco Mira, mira, mira Mira los guapitís, tío ¿Son guapitís? Oh, mira este, tú Tiene pinta de diamante Esta hembra está a punto Chocase conmigo Creo que Cuando tengamos un 338 Entonces es ocho bueno Me voy a ir para acá A cazar guapitís, tío Me voy a ir para acá Mira que lo he pensado, tío Zona de más montaña todavía Guapitís Es que no falla, lejos No falla Como mola el juego, de verdad Necesito Vale, los animales Vale, 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 vale Oye Oye Y esta trampa que acabo de hacer, tío Me cago en la hostia Llevao tiro He intentado corazón ¿Se ha muerto? ¿O se está haciendo el muerto como en el video anterior? No, en el video anterior es lo que hace Vatos, me parece Vale, ha muerto Aunque se está moviendo Se está moviendo Tú sigue vivo A ver Yo creo que puede ser Textura bugueada No, está, está vivo No me deja analizar Ah Ahora sí se ha muerto Aunque Respira Está respirando No me deja analizar Hostia, tío Se queda ahí todo tirado Vaya Salto Ha dado, socio Madre mía Escucha Esto ha sido muy rata ¿Qué pedazo de rata acabo de ser, tío? ¿Qué le ha quedado al corazón? Uy Un poquito más abajo Mira, mira, mira No lo ha tocado por poco No lo ha tocado por poco, chaval Si no, cae de una Ah, por esto es un cierre con la blanca Me vas a dar cuenta tú Madre mía Vas a afainar un animal Que te servirá para avanzar En uno de tus objetivos inactivos Escabeche de corazón de venado Un momento, un momento Un momento, por favor Atrás, atrás Espérate un segundito ¿Cómo que un elemento inactivo? Ah Pues lo pongo activo Lo reclamo Y... ¿Qué tengo que hacerle? Tengo que venderlo, ¿no? Vale Hostia, cuidado Que si no está La misión activa No te cuenta para la misión, eh No te cuenta A ver, está bien que el juego te avise, tío Está bastante bien, la verdad Está bastante bien Pero ahora mismo yo Quería ir al otro Ah Vale, pues si pillamos una hembra Pues nada La disparamos un par de veces Así a lo loco A ver si muere Sin tocar corazón Oye, pues menos mal que no toca corazón No me ha fijado en esa misión Voy a quitar la marca esa Vale, pues nos queda todavía un caminico, eh Nos queda un caminico, tío Es que ha pasado esto y... A ver, voy a quitar la marca Vale Seguimos claro De chico No, no Vale, vamos love No, no Vale so No, no Yo os prometo Que es súper satisfactorio Conducir en primera persona Os lo juro Tenéis que probarlo A ver, se necesita permiso de caza Acabo de entrar a un sitio Ok Ok, 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 ok Vale Bueno, ya nos informaremos A ver qué pasa aquí Se necesita permiso de caza Vale, pues no podemos cazar Absolutamente nada Pero nada Así que vamos a terminar ya La rutita en coche Estamos llegando Terminaba justo aquí Qué bueno Perfecto Me ha gustado mucho esta ruta Me ha gustado muchísimo A ver, sitio para dejar el coche Ah, mira, aquí hay una P Pues aquí se queda Vale Venga Perfecto, tío Escúchame Le doy un puto 10 A la ruta Me ha encantado Se te cruza un ciervo Se te cruza el guapití Eh, bueno El bug del ciervo En dos ocasiones Uno, que se ha quedado pillado con el coche Y segundo, que luego A punto de morir Se tira al suelo Y... Y luego ha dado un saltito Para morirse Pero bueno Ha descubierto la cabaña del propietario De unas tierras Podrás acceder a su zona privada Si realizas unos cuantos trabajos Para ellos Ah Ok, ok, ok Vale Entonces ya iniciaremos Una cadena de misiones Para darnos permiso De caza En este... En este coto, ¿no? Porque aunque es un mapa gigante Pero realmente Cada sitio Tendrá su sitio privado Igual que aquí Igual que aquí Igual que aquí Vamos, aquí estuvimos cerca A los patos Y no nos dijeron nada Pero bueno Perfecto Vale Encuentre el árbol de Ludovic O Ludovic Y rompe unas cuantas ramas Pues yo no sé si eso ahora mismo Bueno, tenemos el coche Estas cositas se pueden hacer en coche Vale Lo que quiero yo Es cazar un ciervo De cola blanca, tío Hembra Pero no tengo permiso Así que voy a hacer las misiones Voy a hacerlas andando Aunque es que Si yo tengo permiso de caza ¿Qué más me da A orientar animales, no? Así que lo mismo lo hago en coche Bueno, en coche Tendría que bajar por aquí en coche Hostia, tú Qué putada, eh Qué putada Porque habría que bajar por aquí Y luego subir por aquí Entonces lo mismo andando Llego antes así Vale Tenía que ponerme la marca aquí Bueno, la marca no hace falta Es el objetivo de misión Sí, vamos a pie Vamos a pie Hemos llegado La verdad que el personaje Esprinta bastante rápido Y no se cansa Encima pulsas la F ¿Veis? Bueno, ¿veis? No tengo cámara ni nada Pero ahora mismo tengo las manos Si lo dejo en línea recta Levanto las manos del teclado y ratón Y el personaje anda solo Y es que encima puedes dejarlo esprintando En automático, ¿vale? Te puedes hacer otra cosa Y el personaje anda solo Vale, rompe las ramas Misión completada El hábito es una camisalla Vale Eh, no hay ninguna misión Entonces, ¿qué tengo que volver? Pues mira, como tengo el desplazamiento rápido Tampoco he tardado mucho en llevar, eh He tardado un minutillo o así Es que el personaje, ya te digo Va rápido de cojones, eh Corriendo Vale Aquí voy a hacer misiones a tope Ir para allá, ¿no? Vale, pues Sí, más de lo mismo Iré a pie Vale, gente Me acabo de matar Voy a volver al sitio En el que me he matado Y os explico qué ha pasado Porque no me ha pillado grabando Me he quedado de una montaña Hacia abajo, tío Hostia, mira, ¿dónde aparezco? Aparezco en mi casa Aparezco en la mía Eh Bueno, lo bueno es que tengo que viajar rápido Tío, he llegado hasta aquí No es aquí, se aprecia el relieve No puedo girar la pantalla En esta montaña me he muerto, creo O nada atrás Tengo que repetirlo, tío Hacho, ha estado guapísimo, eh Ha estado guapísimo Y va corriendo tranquilamente Con el personaje va rápido Cuando me he quedado de cuenta Ya estaba en el aire cayendo Es la primera vez que me muero en este juego, tío Hacho, soy un torpe ¿Qué pasa? No, se buguea Pero si hago así rápido Y vuelvo así No jodas que el viaje rápido No, el viaje rápido está bugueado aquí, chicos No ¿Qué? Vale, se ha grabado Vale, vale No estoy loco No estoy loco, ¿no? No estoy loco Se ha caído el vacío Y luego ha aparecido aquí debajo de las escaleras Vale, vale, vale Bien, bien, bien Espérate que yo me he querido ir para otro lado Vamos para allá Venga Me ha asustado aquí a uno guapitín Es que no sé si este calibre es suficiente para ese animal, tío Y sinceramente no me apetece ir a un animal durante dos horas, ¿sabes? Tengo que hacer una cosa extraña, tío Porque yo creo que me he caído Me he caído desde aquí antes, tío Que me he matado Lo he dejado en piloto automático Y cuando me quiero dar cuenta, el personaje Ha dado el salto de su vida, tío Sí, sí que se mata, sí Dale A los animales un último homenaje A ver ¿Qué pone? Pues antes de tu respeto Dos de cuatro Me ha contado dos el mismo Aunque no sé si aquí hay dos Bueno, no sé Había dos, ¿no? Ah, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Oye, pues qué bonito este, ¿no? Vale Otra misión cumplida, chicos Perfecto Faena un ciervo Con la blanca Macho Con un solo disparo al corazón Vale, es una misión ya un poquito de nivel, ¿no? En plan Tienes que tocar el corazón Sí o sí Para esta misión ¿Vale? Aunque bueno Espérate Aquí no me está dando permiso de caza Me tendré que ir Fuera del sitio Claro Me tengo que ir fuera del sitio, gente Vale Pues Hemos llegado ya al río Y voy a ver Si Siguiendolo Tenemos algún ciervo Hacerlo lejos Pero claro Me tengo que acercar bastante Y bueno Tengo un reclamo, ¿eh? Puedo hacer que se acerque Aprovechando que el aire No va para No va para ellos Va a intentar tocar corazón, chicos Que la verdad que en este juego Parece más difícil Disparar corazón, ¿eh? Vale Me he puesto esta marca Para venir hasta aquí Eh... Bueno Por probar un poquito Como se supone que está bebiendo Voy a buscar por aquí A ver si lo vamos bebiendo Aparte aquí hay un sitio bastante Bastante Mira, mira, mira Al final Están ahí al final Vale Bueno, voy para allá Poco a poco, chicos Este juego Yo creo que requiere Más paciencia todavía Que desde Hunter Pero bastante más ¡Eh! Toro, rojo, hembra Tranquilo ¡Hostia, otro! Mira, es maduro Y dos estrellas Esto es lo que hay que cazar ¿Vale? Para... Para reiniciarlos, ¿no? Parecido al de Hunter Eh... Hostia, tú Vale Tengo El rifle del abuelo Aquí con el que cazamos Al... Al tejón Entonces Voy a intentarlo, ¿vale? El primer zorrito, gente Tengo a presionar Que algo que se movía por ahí Pua, está complicado, ¿eh? Voy a cerrarme un poco más A ver si no me ven De momento No han vocalizado Y nada de nada Me dice los metros A los que está El juego Me voy a acercar Me voy a acercar un poquito Vale, aquí está bien De una De una, de una Se ha quedado quieto Los que he hecho ruido Se me ha quedado mirando, chicos Se me ha quedado mirando, tío Qué buena, chaval A ver El tejón Yo es que intento Compararlos por peso y tamaño El tejón y el zorro rojo Son más o menos iguales, ¿no? En peso y tamaño Entonces supongo que el rifle del abuelo Será el adecuado para este animal La verdad que no sé Si le podría haber dado con el otro Que es un poco más potente, ¿no? Vamos a reclamarlo Toma, chaval Tiro al corazón directo A nuestro primer zorro rojo Bulpes, Bulpes ¿Vale? De ahí viene el nombre Del Pokémon Bulpix ¿Vale? Pues sí Un poco de cultura De Pokémon Con dos estrellas maduros Hay que cazarlo Para quitarlo cuanto antes del mapa A ver si sale otro Vale, venga Vendido Nuestro primer zorrito Cazado a tiro a corazón Instantáneo Sin sufrir Perfecto La hembra La hembra Pasaremos de ahí ¿Vale? Hay una cosa Que descubrí hace poquito Es que si estás apuntando Y pulsas la X Dejas como un marcador ¿Vale? Es el mismo marcador Que dejamos aquí Pulsando la F ¿Vale? Esto es útil Por ejemplo Si estamos apuntando Imagínate Imagínate que hago un tiro épico Ahí ¡Pimba! Y el animal A ver Un tiro de 400 metros Imaginaos Que Lo tiro ¡Pumba! Si me dicen más o menos Yo lo tengo que apuntar ¿No? Lo rojo Pues malamente No está mal Pues Si he tirado el animal ahí Hago así Y me lo marco ¿Vale? Imaginaos que tampoco Lo tiro de golpe Sino que deja un sangrado Pues ahí estoy marcando La sangre Para no perderme Vale Esto va a ser muy útil Sobre todo para mí Yo soy muy despistado Gente Yo Disparo a un animal Y como me ponga a disparar A otro Se me olvida Donde disparar primero Vale Aquí tenemos ¡Hostia! No jodas Esto está Esto está apetado a ciervos ¿Os asusta a todos? ¡Ay! El aire Gente Me cago en la puta El aire El aire Y se está dando el aire Tío Me están oliendo ¡Ay! El tiempo que he perdido aquí Me cago en todo Para acercarme Agachado y con cuidado No Me están mirando mucho Me están mirando mucho El aire se supone que va para allá Los ciervos están allí Venga va Que quiero que lo estoy haciendo bien Gente Estoy dejando el sentido del cazador Permanentemente activado Porque cuando vas en modo sigilo Puedes ver si el animal está asustado O hace un ruido para irse Bueno O vocaliza también La verdad que a mí pocas veces Ha vocalizado Y yo lo he visto Con el sentido del cazador La verdad Jesús Toma Vale Vale Están por aquí Míralos En alerta ¡Ay no! Es que estoy muy cerca Gente Mira como me miran Tío Es que me están detectando Voy a hacer un tiro al corazón Desde aquí Al maldito macho Joder macho Es que yo más Más despacio No puedo ir Tío A ver si desbloqueamos Las mejoras pronto Que Que se me vea Un poquito menos y tal Está guay Está guay que no vaya por niveles Este juego Me gusta mucho Que tengas que hacer cosas Y trabajarte Diferentes formas de hacer algo Para conseguir ventajas ¿Sabes? Nada Es que yo no Yo no El juego no me permite Ir más despacio todavía Bueno Pero si me permite ir agachado O sea Perdón Tira en el suelo Hostias Vale Mientras no hagan ruido De asustado No debe pasar nada Vale Me voy a poner en este arbusto Y ahí me pongo de pie De pie no agachado Siempre Siempre agachado No Sigilo siempre Por Dios Vale Están tranquilos Oh Pero sospechan algo Porque se van Joder Se me ha puesto 100 metros Tío ¿No tenéis otro macho? A mí este Este está un poquitín más cerca Es joven De una estrella Nah También es malo Y maduro De una estrella Es peor Se me están yendo Gente Me tengo que jugar Gente Me tengo que jugar Tío Si no No voy a hacer nunca La misión Coño Esto es de jugársela ¿Dónde está el macho? Es un macho también Sí Ay no Qué mal Necesito que se dé la vuelta Tío ¿Ese es el macho? ¿También? Sí Está mirando Tío A ver que coja aire Saliramos a 100 metros Ay no ha caído de una Eso es que el corazón No ha sido Es bastante complicado Tío Y mira que me Me he acercado Lo que he podido Es que me estaban viendo ¿Sabes? Bueno A lo mejor Más que verme Escucharme Lo mismo El traqueteo de la hierba Es un poco Un poco puteador ¿No? Vale He olvidado Como siempre me pasa El impacto ha sido por aquí Me he perdido por el bosque Tío Me he perdido por el bosque Buscando al Al ciervo que Hemos disparado Primero No lo encuentro Segundo Eh Se ve Que las manadas Cuando las asustas Al rato Se quedan Bueno Si están descansando Pues se quedan descansando Si no comiendo En otro sitio Diferente ¿Vale? Es un poco al azar La verdad Depende de De la dirección En la que hayan oído Porque yo venía por aquí Y tenía por aquí Tierra de cola blanca Descansando Supongo O comiendo No lo sé Y han hecho a correr Otra vez ¿Vale? Porque claro Yo vengo aquí corriendo Como loco y tal Y se han asustado Tío Así que nada De dejarlo por aquí Tío Este objetivo Es complicado ¿Vale? Es complicado Porque Puedes disparar No tocar corazón Te toca Coger a ese animal Volver a esperar Que esa manada Se tranquilice Encontrar otro macho O encontrar otra manada Directamente Con macho Está complicado El tema Está complicado Pero bueno Ahora mismo La verdad que El juego Está bastante potente Para mi gusto Y Me está gustando bastante Le voy a dar caña ¿Vale? No lo voy a explotar A muerte Porque quiero ir poquito a poco Para disfrutarlo Pero quiero darle caña ¿Vale? Y The Hunter Pues subiré alguno Para variar un poquito ¿No? Pero la verdad que el juego Este Me está gustando mucho A ver Tiene detalles Que The Hunter No tiene Luego The Hunter Tiene cositas Que este no tiene ¿Vale? Lo que le falta Uno lo tiene el otro Ningún juego Es perfecto Pero este Me está gustando mucho No sé si Será por el Mayor realismo O Los gráficos No lo sé No sé Este sí que me gusta Un poquito más Pero el The Hunter También está muy chulo Tiene más variedad De mapas Animales Etcétera Pero ya os digo Este acaba de empezar Y este ha empezado fuerte Cuando yo te diga De meterle contenido Ojo Este viene pisando fuerte Y The Hunter Tiene que ponerse las pilas Amigos Esperen un buen like Y hasta la próxima Adiós